Tenemos en línea al vecino de Plotier, Julio Paz, a quien ya le doy las muy buenas tardes. Julio, ¿cómo te va? Lucy Pizni te saluda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Al contrario. Bueno, Julio, contanos de esta preocupación que vos haces pública, pero que seguramente mucha gente la tiene también. Es que justamente sí, la gente es la que me traslada a esta problemática, me cuenta, de que, bueno, es hasta cómico, porque no sabemos quién decide estas cosas. Es increíble. Ayer hubo un récord de contagios en Plotier. Y no solamente en Plotier, en el país, 100.000 contagios. Y la modalidad que tenía el hospital era llamar a la gente por teléfono y que le den el turno a la especialidad que necesite mediante la llamada telefónica. Bueno, ahora, en plena pandemia, en pleno auge, les obligan a ir personalmente a la ventanilla y a juntarse con los que se están vacunando, los que se están testeando. Bueno, es realmente incomprensible cómo puede ser que el hospital tome esta decisión. Hoy, por ejemplo, me decía una vecina que ni siquiera hay médicos en el Centro de Salud de Esperanza y yo, para ver si era cierto, llamé. Llamé al 72-04, que es el teléfono de la Esperanza, y sí, no hay médicos. Bueno, Julio, te cuento que, a raíz de tu inquietud, yo hoy estuve haciendo algunas consultas en hospitales aquí en la capital y me comentaban que entre las licencias y la gente que está contagiada se están quedando sin personal y en algunos hospitales de Neuquén están pensando directamente desde la semana que viene no atender más consultorios, no tienen gente. Así que no te extrañe que en una sala de barrio no haya médicos. A ver, sí, totalmente, totalmente. Ahora, pero vamos a analizar un poquitito, porque la ocupación de camas en este momento, yo estuve intentando averiguar, llega a un 25%, 25%, no, está colapsada. Entonces, no es que todo el personal esté abocado a la atención del coronavirus. Entonces, lo que no se comprende, estimada Lucy, es que por ahí parece tierra de nadie la situación. O sea, ¿cómo puede ser? Hay gente que está esperando meses y meses y meses para una operación. Me vino y me contó una señora que lo llevó al esposo con un problema de urología y le dieron seis meses de espera para una operación de urología en su, no sé cómo es, bueno, un tema genital, que el esposo tiene un impedimento de, bueno, de enfermedad. Entonces, seis meses. Están hablando de la provincia de Neuquén. Una locura. Una provincia más rica del país, donde en su momento la salud fue modelo. Pero, ¿qué están haciendo? O sea, me parece que hay algo que no está cerrando, creo, ¿no? Que haya que esperar seis meses u ocho meses, seguramente más, para una operación de no mucha complejidad. ¿Qué ocurre? Esa es la pregunta que nos hacemos. Claro. Con todo respeto. Nos hacemos todos, ¿no? Esas preguntas. A veces uno supone que, bueno, en plena pandemia algunas otras patologías sufrieron demoras en la atención, tampoco hubo camas en su momento, el personal que está colapsado. Ahora hay poca gente con COVID internada en terapia intensiva, las camas están ocupadas por otras patologías, pero da la sensación que está ocurriendo este otro fenómeno, ¿no? La falta de personal porque no se han suspendido las vacaciones, cosa que me parece bien, la gente está muy cansada. Y mucha otra que está trabajando se contagió, porque la verdad que en estos últimos días, vos dabas recién las cifras, realmente se escapó de las manos, ¿no? El tema de los contagios. Y el personal de salud no es ajeno. Si me preguntís, no está bien, todos comprendemos las situaciones, para todo el mundo es difícil, pero el Estado, el Estado no puede, como dicen, bueno, habrá que tener paciencia. No, 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 no. Cuando se trata de la vida, cuando se trata de la vida no se puede hablar de paciencia. Yo creo que en salud, como en todo, en la vida no se hace lo que se puede, se hace lo que se debe. Entonces, te voy a dar un dato. El personal de salud del hospital aumentó un 40% a la cantidad. Se ha tomado mucha gente, y lo que no sabemos es cómo se administra el tema del personal en el hospital, porque es imposible hablar con el director del hospital de Plotier, no asiste. Yo he intentado hace cuatro años, intento comunicarme con el director del hospital, y no, 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 yo los invito a cualquier oyente que esté o la radio, que intente comunicarse y va a ver que parece tierra de nadie. Esto con mucho respeto he dicho, ¿no? Bien. Bueno, Julio, tomamos esta preocupación, vamos a tratar de seguir investigando a ver qué ocurre, por qué esta modalidad en un momento tan crítico, si antes se daba por teléfono, porque no se sigue ahora. Y es lo más preocupante, es cómo van a cambiar de sistema en el hospital público, que en lugar de dar un turno por teléfono, que se evitan muchos riesgos, lo obligan a ir a las seis de la mañana a la gente grande, gente abuelos con patologías, lo obligan a ir a formar cola con la gente que está... No, no se entiende esto, estimada Lucía. Bien. Bueno, pero agradecemos que puedan difundir y hacer algo, intentar, ¿verdad? Vamos a intentar encontrar respuestas. Julio, como siempre, te agradecemos el contacto y también la información, ¿no?, que compartas con nosotros esta preocupación. Ojalá que tengan suerte y puedan, porque se intenta hablar inclusive telefónicamente con algún jefe del sector, porque entender esta medida, dígame si alguien la puede entender, en pleno auge, aumento de la pandemia y de los contagios, que lo obliguen a ir a los abuelos a las seis de la mañana al hospital. Dígame si alguien lo puede comprender. Sí, es bastante contradictorio. Gracias, Julio. Un abrazo. Buen año. Muy bien, Marcia. Buen año. Julio Paz, vecino de Plotier, manifestando esta preocupación, ¿no?, por este cambio de modalidad, para poder tener un turno para ir al hospital de la vecina ciudad.